El Barrio 20 de Julio de la Comuna 1 tiene necesidades que aún no han podido ser solucionadas, manifiestan haber tenido ayuda de la Administración Municipal y esperan ver pronto resultados. La problemática de pronto es la falta de empleo, la falta de estudio, la falta de pronto de la educación de los padres de familia, de los jóvenes, los adultos. Mejor dicho, problemáticas que a través del tiempo hemos sido olvidados por parte de las administraciones. Yo quiero agradecer a la actual administración donde tuve la oportunidad como comunero de presentar algunas propuestas, algunos proyectos y mira ya como que están caminando en esos sectores de la ciudad de Palmira. Hace más de cuatro años que el Centro de Desarrollo Comunitario no tiene luz. Están a la espera de que aprueben unas peticiones presentadas al alcalde para iluminarlo. Hace más de siete años existía un laboratorio donde llegaba la gente, tomaba las muestras de sangre, orina, las becales y no tenían que desplazarse hacia el Hospital Raúl Orejuela Bueno o al San Vicente de Paúl. Y ahora se presenta este problema. ¿Por qué? La gente tiene que pasar barreras, barreras de inseguridad, madrugar para poder que les hagan esas tomas o esas muestras. Entonces estamos haciendo la petición a la Administración Municipal que nos colabore con eso. Están inscritas ya en lo que es uno de los proyectos y propuestas que se presentaron al actual alcalde, al doctor Ritter López.